hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo estoy muy feliz de tenerles este nuevo vídeo recuerden que para suscribirse pueden darle clic en el botón que está aquí abajo para que puedan recibir los vídeos nuevos y me ayudarían mucho si me dejan un me gusta a este vídeo también recuerden que para trabajos personalizados me pueden contactar al correo electrónico que les aparece aquí en la pantalla este es mi único correo para contactarte conmigo únicamente el correo que te aparece aquí bien ahora dicho esto el día de hoy les traigo un hechizo para traer a un amor imposible a una persona que se ha alejado de ti que no está segura de querer estar contigo es un hechizo muy fácil de realizar pero que si tú lo haces con fe fuerza y de preferencia lo haces un martes o un viernes y cuando tú sientas que tienes esas energías positivas este trabajo te va a dar resultados muy muy rápido también te quiero comentar que tengo un vídeo muy muy especial para fin de año así que estate atenta porque es un vídeo muy muy poderoso para atraer a tu persona y realmente no necesitas nada los resultados para atraer esta persona con ese vídeo van a ser espectaculares y van a ser en cuestión de horas en cuestión de una noche esta persona va a regresar a ti si te gustaría verlo próximamente déjame tu me gusta este vídeo y suscríbete a este canal para yo saber que estás interesado en verlo bueno ahora sí vamos a empezar recuerden que queremos atraer ese amor imposible ese amor que está siendo difícil que no está seguro que está indeciso vamos a traer este amor con este trabajo vamos a estar necesitando un plumón rosita o rojo porque esto es referente al amor también vamos a estar utilizando canela en polvo y vamos a estar utilizando café molido o café del que tú tengas puede ser del que salió de tu cafetera también lo único que vamos a necesitar aquí es el nombre de la persona y su fecha de nacimiento si es que la conoces en este caso voy a escribir aquí el nombre de marcos recuerda que puedes poner es usar pedidos también que es lo más recomendable este es un ejemplo y en la parte de abajo vas a poner su fecha de nacimiento así de esta manera una vez que ya lo hicimos hace me pasó a mencionarles que puede ser para mujer con mujer hombre con hombre mujer con hombre eso realmente no importa siempre y cuando tú lo hagas con mucha fe y también es importante mencionar que la hoja que vas a utilizar tiene que ser blanca y la tienes que cortar con tus manos para transmitirle toda tu energía ahora sí vamos a empezar vamos a estar utilizando un poco de café como les mencioné el café es un potencializador que va a hacer que esta persona se sienta con esas necesidades a desesperación de querer volver con nosotros y también vamos a estar agregando canela en polvo la canela en polvo es maravillosa de verdad si usted tiene la posibilidad de comprarse un botecito y tenerlo en su casa lo puede utilizar para muchas cosas cuando salga de su casa se lo puede poner detrás de sus oídos en su cabello para hacer más atractiva para las demás personas háganlo un día y usted ya me contará lo maravilloso que le va bueno ahora ya que tenemos la canela y el café lo que vamos a hacer es que vamos a dar siete vueltas en el sentido de la amenaza del reloj entonces vamos a hacer 1 2 3 4 5 6 7 y siempre pensando en nuestra persona esto es muy importante al momento de hacer el trabajo piensen en su persona sienten como esa persona está regresando a ustedes está buscando los está sintiendo ese deseo ese anhelo esa desesperación por estar con ustedes hagan ese contacto mental con su persona conéctense díganle a su persona lo que tanto anhelan de él que vuelva que les escriba que les llame háganlo de esta manera bueno ahora lo que vamos a hacer es que esto lo vamos a doblar tres veces hacia nosotros nunca la dobles hacia otro lado porque no te va a funcionar tres veces hacia nosotros entonces vamos a hacer entonces vamos a doblar una dos y tres no te preocupes si se sale lo que hay dentro entonces aquí ya lo tenemos el paquetito ahora qué es lo que vamos a hacer bueno pues esto lo tenemos que guardar en algún lugar y lo que vamos a hacer nosotros es que vamos a tomar nuestra ropa interior vas a tomar una ropa interior de preferencia que esté sucia porque sucia porque le vas a transmitir tu energía por medio de tu ropa interior entonces una ropa interior sucia que tengas y lo que vas a hacer es que el papelito aquí lo tenemos lo vas a poner dentro el papelito lo vas a poner dentro de tu ropa interior y lo vas a envolver entonces vamos a traer nuestra ropa interior y vamos a hacer un paquetito así aquí ya lo tenemos ahora qué vamos a hacer con esto bueno esto lo vamos a poner debajo de nuestra cama cuántos días lo vas a poner aproximadamente tres días a los tres días esta persona tendría que estar regresando a ti porque lo vamos a poner debajo de nuestra cama porque es en el momento donde nosotros estamos tranquilos tenemos nuestro descanso pensamos más en nuestra persona por eso lo vas a dejar debajo de tu cama tres días a los tres días lo sacas lo quemas y las cenizas me las riegas fuera de tu casa por favor a la entrada de tu casa para que esta persona sienta que lo estás llamando y que lo estás extrayendo es un trabajo maravilloso espectacular espero te sirva mucho y lo hagas con mucha fe recuerda suscribirte a este canal y dejarme tu me gusta a este vídeo